Chiquetan, chiqueteranxita Y vamo quitando la ropa, mas que es un rojo. Chiquete, 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 chiquete. Y vamo chiquete, 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 chiquete. Chiquete, 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 chiquete. Deja de madera, de casa de soltera. Besos de la vera, de salsa, de tranquila. Un grado que yo guía. De paco, saco la ropa. De puta, y tu fe la puta. Y veo, veo, ¿qué es lo que ve? Una cosita, ¿qué cosa es? Y veo, veo, ¿qué es lo que ve? Una cosita, ¿qué cosa es? Y veo, ¿qué es lo que ve? Una cosita, 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 ¿qué es lo que ve? La cosita, ¿qué es lo que ve? Una cosita, ¿qué es lo que ve? Y veo, veo, ¿qué es lo que ve? Una cosita, ¿qué cosa es? Y veo, veo, ¿qué es lo que ve? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Qué linda!